Soy Hans Lozano, egresado a la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Bio Bio y actualmente soy socio y gerente de Rendibú. Bueno, Rendibú nace el año 2007, nosotros somos tres egresados de la Universidad del Bio Bio y nosotros queríamos entregar al mercado algo que fuera más que un alimento normal, que es lo que existe actualmente y fue ahí cuando nos juntamos y creamos Rendibú, digamos enfocado en negocios que están en el extranjero, combativos, saludables, smoothie, cafetería de especialidad. Bueno, yo escogí la Universidad del Bio Bio primero porque es una universidad tradicional, es una formación totalmente diferente a lo que existía cuando yo ingresé a estudiar. Es potente en lo que es habilidades blandas y también tu forma de trabajar. Te entrego una formación, una metodología de trabajo diferente. Eso se refleja en el sello, digamos, que imparte a todas las personas y los alumnos que estudian ahí. El pluralismo con la gente y los compañeros que, digamos, estudiamos, no lo encuentras en otra universidad. Soy Hans Lozano y yo soy UVB.